El señor Tombo Le digo que más respeto por la autoridad ¿Y por qué dice usted que el señor Tombo le está tomando? Señor agente, señor juez Ah, disculpe usted, señor agente Ahora responda, por favor ¿Es cierto que al señor lo pillaron con un pescado en la mano? Sí, señor juez Lo cogimos sin fragante robándose un pescado en un supermercado ¿Es verdad lo que dice el señor agente? Tombo, señor juez, Tombo, Tombo Bueno, bueno, lo que sea ¿Es verdad que a usted lo pillaron robándose un pescado? Sí Pero, pero, pero yo solo obedecía órdenes ¿Ordenes de quién? Del letrero ¿De cuál letrero? Del que habían ponido ahí en el lugar Se dice puesto Ah, del que habían ponido en el puesto del pescado Bueno, ¿y qué decía el letrero que estaba puesto sobre el pescado? Decía Róbalo Yo me lo robé El señor Tombo Aparece Jajajaja 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 Jajajaja